¿Qué opinas de esta nueva camada de tiktokers, influencers que se hacen llamar actores? Si te vas a subir sin experiencia, por lo menos ten respeto a la tabla y trata de prepararte. ¿Tú has hecho algún comentario indiscreto en una casa ajena? En una comida, si está de la chingada, ¿perdón? ¿Conocen a alguien que tenga algún papá chavorruco? No, la verdad es que yo sí me considero chavorruco, güey. Para mí es más común ver en antros gay a chavorrucos que en un antro heterosexual, sí. Ok, retiro lo que dije antes de empezar, es que no me considero chavorruco. ¿Eres chavorruco que Luis Verdad? No, no, no. Yo ya soy infértil. Pero pues mira, tú ya tienes también muchas cosas de pérdida de altura. Oye, eso sí es un... Eso está muy cabrón. Esa que ya también tienes pérdida de altura. O sea que yo sufro de la andropausia desde que nací. Bienvenidos al Poder. Bienvenidos al Poder, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y estoy rodeado de belleza. Ay, gracias. Por un lado autóctona, pero del otro lado también. Le doy la bienvenida a mi querida Yeka Rosales. Gracias, Potro. Feliz de la vida. Y amarte duele. Amarte duele. Hoy tenemos un invitadazo, un gran actor, un gran amigo, un gran bailarín. Porque eso sí lo tenía escondido el cabrón. ¡Luis Bernardo Peña! Bienvenido, mi querido Luis. Espera, qué gusto. Hasta que se me hizo que vinieras, cabrón. Hasta que se me hizo a mí venir. Ok. O sea, yo ya le traía ganitas al potrero. Dije, a ver cuándo voy con mi carnal. Ya lo habíamos agendado, pero por chamba no habíamos cuadrado. Y mira, aquí ya estamos. O sea, si la tenías muy apretada. Sí. La agenda. Sí, si la al paquel, te digo que no. Soy estrecha de partir. A mis 40 todavía. Todavía. De eso hablaremos más adelante de la andropausia. Pero vamos a hablar ahorita de la familia incómoda. ¿Cómo es tu familia, Luis Fer? Yo te conozco ya desde hace muchos años. Hicimos teatro juntos. Hemos hecho también lo del baile. Pero yo no conozco tan a profundidad a tu familia. Pues mira, mi familia es bastante... Híjole, creo que sí es normal. Tengo dos hermanos que respetan mucho mi vida. Cada quien su pedo. ¿No? Mi hermana vive en Cancún. Mi hermano vive aquí en la Ciudad de México. Nos hablamos, nos vemos de repente cuando vamos a Cancún de vacaciones. A Cacá. A Cacá. A Cacá. A Cacá. A Cacá. A Cacá. A Cancún. Pasamos a visitar a mi hermana. Y mis tíos, la verdad es que es una familia que somos muy unida, pero como que cada quien siempre está en su desmadre. No, no, no. No hay como... Estaba viendo los tíos incómodos. Bendito Dios, no tengo esos tíos incómodos. Ruda, ruda, ruda. Cuéntanos de las tías incómodas. ¿Qué te hicieron pasar? Pues me acuerdo mucho de cuando tenía... ¿Qué serán? Como unos 12 años de primaria. Pues que ya andas ahí con que la no visite y demás. Sí, la hormona, todo lo que da. Exacto, y no falta la tía que... ¿Ya tienes novio, mijito? No. No, no puedes tener novio, mi rey. Es que estás muy chiquito. ¿Por qué no? Y eres pequeño también. Ya te ha tenido pollas aquí, ya. Y trenzas, mira, ¿no? Ya. Me doble clox aquí. El polvo ya se convirtió en búlgaro, tía. Exacto. No, así eran mis tías. Ya conforme fui creciendo, dijeron, bueno, ya, ya no está tan chiquito. De edad, porque sí sigo chiquito de estatura, ¿no? Pero ya no son tan metiches, mis tías. Les mando un beso. No, más bien para ti no son tan metiches, porque esas mismas tías que desde niños te están diciendo, no, tú no debes de tener novio, se convierten en las... Oye, ¿y tú pa' cuándo? Acuérdate que burro saltado, burro... ¡Burro quedado! ¡Buta! A mí esa sí me la han aventado, güey, porque digamos que mi relación es... No ha sido muy fructífera, ¿no? Que digamos, te puedes reír, Luis, pero tú me conoces... Digamos que mi relación es... Pues no ríen frutos como deberás de reír, ¿no? Entonces, por otro lado, mi hermana pues lleva toda la vida con su novio y se casaron. Y mi hermana es más pequeña que yo, güey. Y a mí sí me dijeron, güey, qué chivo saltado. Chivo que... ¡Uy! Pero el sigo o la tía. Y se siente la presión, güey. No, mi papá me lo dijo. ¡Ay! ¡Qué peor! Mi papá me lo dijo, güey. Tía chismosa, dices, bueno, pero ya que te lo diga tu papá. Sí, güey. Y sí, no he conseguido novia ni nada. Llegar a hermano, no te preocupes. ¡Cállate, déjame vos! ¡Cállate de mí, pendejo! Oye, pero no te provoca algo así, como que al principio sí te causa... Porque no es normal que no me salga la ecuación. Bueno, quién sabe. O sea, todo a su tiempo, ¿no? Tampoco lo vas a hacer con cualquiera. Sí, claro. Bueno, quién sabe. Capaz que sí lo hace con cualquiera. Uno también escoge mal, güey. Selecciona mal. Tienes que saber qué escoger. ¡Ah! ¡Eso no lo vas a enseñar tú, pendejo! ¡No! Son años diciendo Marquez para no saber mover el abanico. Tienes que saber qué escoger. ¡Seleccionar! ¡Seleccionar! Ok. Muchos malpensados. Hay que saber seleccionar. Exacto. Se me estuvo Didi, ¿verdad? Es que, manito, yo te lo dije. Es que una espendeja. Se te estuvo Didi y Didi. Incluso se te repitió. Pero mira, mira. Es cierto. Es de los amigos que da buenos consejos, pero no sigue lo suyo. Exacto. Da muy buenos consejos el potro. Eso sí. Sí, él va a ser un gran tío. Yo estoy seguro. Seguro. Tiene ese tío incómodo del que te vamos hablando. Sí, pero oye, ese tipo de comentarios de parte de la familia es también mucho más incómodo para la mujer porque ya es una presión social. Y a ti se te va a pasar el tren. Se te va a ir el camión. Se te va a ir el camión. Ya al rato ya no vas a poder tener hijos, mamacita. Y luego dices, bueno, ok, le acepto esos comentarios a la familia, pero los vecinos que ves de vez en cuando. Y tú, ¿pa cuándo? Bueno, ¿pa cuándo qué? ¿Pa cuándo qué? Que coja o te aviso cuándo voy a coger o cómo o con quién. O sea, te aviso para que sepas. Tiene que ser claro en las preguntas también. Sí, claro. ¿Tú pa cuándo? ¿Pa cuándo qué? Ajá. Especifíqueme. Sí, pa cuándo que cojo, me encuentro a alguien, voy a tener hijos. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Conocen a alguien que tenga algún papá chavo ruco que se mete en pedos y que lo esté sacando del torito? Yo tengo un amigo que si su papá es súper pipa, le fascina el vidrio y a él sí a cada rato lo van, lo iban a sacar del torito. Ya el don ya está en rehabilitación. Ya engranjado. Después de ocho veces ya creo que tenía que entender el asunto. No mames, yo no conozco. Bueno, tengo muchos papás de mis amigos, son chavos rucos, güey, que sí te los encuentras en el pedo y todo. Pero siento que son señores ya ridículos, o sea, que brincan en el que ya lo ves en el antes y dice señor, quítese de ahí, güey. Es más, hasta yo hay veces que me siento ya viejo en ir al antro, güey. Bueno, es que los 50 somos 40 de antes, ¿no? Exacto. Híjole, para mí es más común ver en antros gay a chavos rucos que en un antro heterosexual, sí. Ok, retiro lo que dije antes de empezar, esto no me considero chavos ruco. ¿Eres chavos ruco que Luis Bernal? No, 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 yo soy un escuincle. Pues sí, o sea. No, la verdad es que yo sí me considero chavos ruco, güey. Pero güey, yo te veo jovial. Gracias. Yo te sigo viendo como. Es que son las cremas que uno se pone, gordo. Y uno ya llega a los 40, ya te pones que la pinche crema. Son esas de vino, ¿no? Son esas de vino, ¿no? No, otras, otras. Otras, otras, otras. Es que soy alérgico a la uva. Al racimo de uvas. Al racimo de uvas. No, yo ya me pongo mis cremitas, ya voy a hacerme que la limpieza facial, porque uno ya está grande. Ya eres neutro sexual, güey. Güey, y aparte veo caricaturas, cabrón. Me gustan las caricaturas. Eso te mantiene joven. Eso me mantiene joven. No, y ahora come ve más. Ah, por supuesto. No, mi hija se duerme y yo veo las caricaturas. Ah, ¿sí? Sí. Yo no veo Peppa Pig, no, yo veo otras cosas. Solo ve la Peppa, ¿no? No, porque eso es a oscuras el asunto. Sí, sin luz. Se apagan las luces. Oye, ¿sabes a mí qué me ha pasado de un familiar incómodo? Los papás que no te quieren para la hija. ¡Sascuas de suegros! Ay, sí, no puedo hablar porque mi suegra y mi suegrito me quieren un chingo. Bueno, en amar te duele, no te querían, papá. Ah, bueno, bueno. Para arreglar. Sí, podemos hablar de estos padres incómodos, racistas. Oye, ¿sabes? Te voy a contar algo muy cagado. Luisfer y yo, pues, tenemos un odio en común, ¿no? A ver, ¿cuál? No, de una persona que ya hemos hablado en podcast de pasado. Del futuro. O del futuro. Mira qué bonita la bienvenida. Ajá, ¿y? Es de este actor que me posteó en su cuenta de Twitter. ¿Qué te posteó, gordo? ¿Qué te posteó? Que yo era un mi rey, que de la chingada y que... Pero tú no eres un mi rey. ¿Qué? Oye, no le oles Pops. Pero bueno, ¿qué te puso? Bueno, y Luisfer y yo, pues, nos mandamos memes y stickers. Una cosa bien chida. Ajá. De esta persona. De esta persona. Ajá. De esta persona. De superhéroe. No, de Guacananda. Ah, ok. Ok, entonces, pues, por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Nos chingamos y nos mandamos. Sí, nos chingamos mucho. Bueno, cuando pueda, me mandan esos memes y stickers. Sí, sí. ¡No! De hecho, luego salen varios. Ya no te he mandado. Te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Bueno, pero ese pedo salió ahorita por el tema de que dijiste, no sean racistas. No sean racistas. Y ese güey es el único que sí es racista con él mismo. Pero bueno, estamos hablando de los papás. Como te decía, lo picas finito. Sí. Y luego los ancochas así chingón. Lo que hacían mis suegros que no me querían en la película. Eso sí, esos padres, esos suegros que no te quieren y que hacen todo lo posible para alejarte de su hija, sí está de la fregada. ¿A ti te ha pasado? Híjole. No, no me ha pasado. La verdad no, pero hablando de familia incómoda, sí me ha tocado el, literal, el hermano de uno que es como mi tío, como de la familia, no somos de sangre, pero bueno, el hermano. Tiro por viaje en reuniones que el mentado de Herbalife. No había plática, incluso, incluso, que lleva su catálogo en la cajuela y todo el pedo. No me había preparado, pero mira, Jeka, te traje este catálogo, chécalo. Los que tienen el sticker ya están agotados. Los que tienen la estampa acá, por favor, ya están agotados. Ya están agotados. Y digo, él y amigos cercanos de la universidad, una vez un compañero de la carrera me dijo oye, Jeka, te invito a una, este, vamos a hacer un negocio, la fregada. Yo dije, bueno, recién saliendo de la carrera, yo dije un emprendimiento, una casa productora, una peli, un corto, no sé. Llegué y una onda tipo la flor de la abundancia, algo piramidal. Y entonces. Negociazo. Digo, o sea, yo. Volgarmente conocido como la tanda. Como la tanda. Y entonces ya ese tipo de gente, sea familia o amigos, ya les das la vuelta y ya sabes para dónde va su speech, porque de ahí no salen. Ya se volvió en un loop. Ya no te pueden platicar de otra cosa. Sí, 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 sí. Y sabes qué? Perdón, cuéntame. Ahorita que hablábamos de tíos incómodos, de pronto ahora con este, con esta onda de la política que no vamos a entrar en esos temas. No, yo tengo uno, uno de mis tíos que quiero mucho. De pronto no puedes hablar. Fuchi caca. Porque. Uy, no, no, no. Se vuelve una cosa. No estás solo. No estás solo. Estamos. Procesando. Trabajando. Te dice Luis Fifi Fernández. Luis Fifi Fernández. No. O sea, estos temas de pronto con mi tío sí se vuelven medio incómodos. A tal grado de que un día nos discutimos antes de que mi abuelito llegara al poder. Este y porque yo le explicaba mis mis ideas, mi ideología, no, porque yo no estoy con y era como no es que tú que no sé qué nos dejamos hablar fácil como el sexenio, lo que lleva del sexenio, como como un año tranquilamente. No mames. Sí, hasta que un día voy y te oye, tío. Ya, no manches. O sea, el otro ni a ti ni a mí no se fuma. No, no está bien. Y de pronto hay como comentarios ahí en el chat de la familia. Es como de no voy a contestar, no vas a caer. No voy a caer en provocación. Exacto, exacto. Güey, es que sí, el pedo político dentro de las familias. Digo, afortunadamente mi familia no tiene nada que ver con cabecita de Ñalpa. Pero nunca ha existido esta riña, pero yo sí tengo amigos en Facebook y todo que yo sí eliminé. Y así de que no voy a hablar contigo. Pero es que aparte yo creo que no vas a llegar a nada. O sea, podemos creer algo. El hecho de discutirlo, o sea, ponerlo a discusión, no vas a llegar a nada. Entonces, mejor ni siquiera lo pongas en la mesa, que sea tu creencia tuya y ya quédatela, guárdatela, métetela. No agúchala a perder las comidas familiares. Sí, exacto. Sí, y ¿sabes quién también puede echar a perder las comidas familiares? Prestarle dinero a un familiar. Es lo peor. Ay, no. Es lo peor, prestarle dinero a la familia. No, y si vas a prestar dinero, dalo por perdido. O sea, sí, sí, sí. Yo nunca le he prestado feria a algún pariente. De hecho, cuando ha llegado como la indirecta de, oye, ¿crees que? Tengo Milán en un fondo de inversión, no puedo sacar. Perdón, güey. Porque sí, güey, te puedes, o sea, puede dividir a la familia ese pinche acto. Sí, digo, seguramente llegará a haber momentos donde existe una emergencia. Dices, órale, pero así que de la nada se te acercan a mí. Oye, préstame una feria. No, fíjate que no, no me sale. Híjole, no. Sí la ando perdiendo. Sí, claro. Y yo también tengo un tío que es vendedor de seguros. Ah, qué bonitos son. No, güey, neta. Como el de Herbalife. No, peor que el de Herbalife. Esta gente, o sea, digo, yo quiero mucho a mi tío y todo, pero tienes que saber también, güey, que hay gente que está ocupada, que está haciendo otras cosas y no puedes atender todo el día de llamada, depósito, haz la cuenta. No, güey, ¿sabes? Oye, tienes cinco, no tengo cinco minutos para que me vendas el seguro. Espérame, güey. Te estoy cotizando tres nuevos seguros. Exacto, güey. Para el futuro de tus hijos. Aguántame. Pero está cabrón, güey, la perseverancia y el temple que tienen, güey, para que les mienten la madre y sigan ahí, güey, vendiéndote y sea un buen pelo. Sí, yo voy sin mi madre, pero escúchame, mira. Sí, tienes cinco minutos. Sí, no te quito ni media hora. No, y termina siendo a veces hasta una hora. Sí. Hasta una hora que uno le regala. Sí, ya no fue media hora ni cinco minutos cuando dices, güey, ya deje de hacer mis cosas que eran más importantes que estarte escuchando cómo me vendes un pinche seguro. Ajá. Tal cual. Oye, ¿sabes qué? También me ha pasado mucho y yo también siento que soy así. Yo soy mama's boy. Yo soy hijo de mami. Yo tengo mamita. Ajá. Pero, ¿cuál es la incomodidad ahí? Que tu mamá se haga la víctima y no te deje volar. Ajá. Tipo María de todos los ángeles, ¿no? Exacto. Me da. Me va a dar. Ay, me va a dar algo. Me está dando. Me está yendo el ojo de lado. Mira la boca, se me está chocando. Así, güey. Chino, chino, tómate tu licuado de papá, Tania. Híjole, sí. Esas mamás, digo, yo conté con la suerte y la bendición de que mi jefa era así. ¿Qué quieres ser? ¿Ser actor? Órale. Vas. Chingale. Trabaja. Ay, qué padre. Cuatro, pero nunca se victimizó. Sí, no, jamás, jamás, jamás. Mi mamá lo que quería era que le llegáramos a la chingada rápido. Que se fueran. Sí, sí, sí. Esas son las buenas mamás. Esas son las buenas mamás. Y ahora, pues, entre mi mujer y yo así somos, o tratamos de ser así con nuestros hijos. De que tiene dos años. ¿Quieres actor? Órale, llégale a la chingada. No, Liam, el de nueve años, dice, no, pues yo quiero ser actor y quiero ser chef. Chingale. Ajá. No hay más. Exacto, exacto. No, y está en la escuela también y luego llega al centro de formación artística y haz la tarea. ¿Ya terminaste la tarea? Órale. Entonces, ahora sí vas a los ensayos. Mientras no. O sea, que le cueste. Oigan, antes de pasar al siguiente tema. Familia incómoda. A mí me tocó un cuñado que cuando ya se empedaba como que me echaba el perro. ¿El cuñado? Era el cuñado. Pinche descarado. El hermano. No, a mí. A mí. Entonces, ya pedo. Óigate, es cuñados, no. No, pero. No. Pero ya pedo era el. Ay, sí. No, le cuñado está. Y la cintura. Y entonces tú decías, ahí está la mamá, está el hermano, está la otra. Y si era demasiado incómodo. Entonces, cuando se empedaba, yo trataba de. Ay, bueno, adiós. Y qué feo tenerte que ir de la fiesta porque el güey está pedo. Irte a dónde? Estás imprudente. Pues irme a mi casa. A otra peda. Con el cuñado, ¿por qué no? No, no, no. A otra peda. A otra peda. A ustedes no les han tirado el pedo. ¿Algún familiar? Fíjate que no. O sea, bueno, alguna familia era de mi novia o de exnovia. No, no. Fíjate que es raro. Tú cómo eres como papá? Yo soy. Soy el barco. Yo soy consentidor muy cabrón. Sí. Yo soy el que los consiente y Ali es la que mete la disciplina. Y Ali parecería que es la buen pedo y tú eres el ojete. No, no. No la conoces. No, ahí es la que mete la mano dura ahí con los chavos. Qué bueno. Eso debe ser. Sí, pues sí. Tú cómo serías como mamá? Ah, híjole, yo creo que sí sería muy estricta porque con mis sobrinos lo soy. O sea, me van a hacer un berrinche y yo ni se te ocurra hacerme un berrinche, si no, ya no vamos al teatro. Sí, tía. Y ya. O sea, pero sí soy así porque creo que si les dejo pasar, les consiento que un berrinche o algo. Es que tiene que ver la disciplina. Sí, no. Si no les inculcan la disciplina desde casa, van a llegar a la escuela y van a hacer un y por eso los niños de ahorita crecen así, porque están mal educados. Y de hecho, o sea, llegan mis sobrinos a mi casa. A ver, dame esos celulares y así préstame. Entonces no te voy a prestar nada. A ver, vamos a jugar. A ver, ayúdame a recoger la caca de los perros. Órale, o sea, así lo traen. Qué chingón juego. Sí, qué bonito juego. ¿Y luego te lo abierto o qué? Prefiero mil veces eso a que estén con el maldito celular todo el tiempo. Yo creo que yo sería un papá súper consentidor, pero al mismo tiempo que exigentón. Quieres que te consienta, cumples. Exactamente, güey. Sí, 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 pero sí súper papá ante todas las cosas. Ay, se está vendiendo, se está vendiendo. Mane su solicitud. Se está vendiendo y se está vendiendo bien. Muy bien, claro, se cotiza el señor. Sí, sí, sí. Vamos a pasar el momento escabroso, mi querido Luis Fer. Ay, yo salto. Y esta es una pregunta que si tú has hecho algún comentario indiscreto en una casa ajena. Sí. A ver, ¿cómo? En una comida, si está de la chingada, perdón. Que está bien sabroso. No, sí te escuché. No, pues la verdad es que no me gustó. Sí, sí, sí. Y Raúl ahí. Pues no, es como que tensión en la mesa, ¿no? Pues nada, y a seguir comiendo. Al final me lo como. Me están invitando a cenar y dicen, pues órale, va. ¿Ya qué? Tú, Potro. Déjame echarle una pensada porque yo soy muy de que la cago en el momento. Ya sabes, así de que el maestro lo enganiza. Todos se callan y tú con tu comentario. Sí, justo. Pero déjame echarle una pensadita. Tú. Mi hermano tenía a la novia en turno y a mi mamá en la comida se le ocurre nombrarla como la ex. Ay, no. Qué belleza. Bien. Y todos así, yo con las patas así, yo bajo mamá. Esta se llama así, no como la otra. No. Y pobre de mi hermano. Bueno, los mil colores, la otra con la jeta de encabronada. Sí. Este, esa ha sido como de las más incómodas. Güey. ¿Qué? Güey. ¿De qué te acordaste? Güey, me estoy acordando ahorita, güey. Estaba viendo las historias de Instagram, güey. Y hay una morra que se llama Elan. No sé si la has visto, güey. Ah, sí la amo. Elan es muy cagada, güey. Sube cosas súper bizarras, güey. Entonces, hace ratito, güey, estaba viendo la historia, güey. De que le mandaron un comentario y ella lo pone, lo postea, güey. Y como que reacciona ese pedo. Entonces dice, mi novio me dijo que qué rica, verga, tenía cuando estábamos cogiendo y llevamos cuatro años de pareja. O sea, pero atentamente una mujer. Una mujer, entonces, que estaba clavando con su güey. El güey en la pasión le dijo, qué rica, verga. A su vieja. Y Elan en un Zoom. Así. ¿Qué pedo? ¿Qué acabo de escuchar? Ese es un comentario desatinado, güey. Muy. Muy. O sea, ¿qué haces? Y llega Lita y dice, qué rico clítoris. ¿Y tú, güey? Lo primero me reviso, güey. Sí, sí. O que tú le digas a tu vieja, qué rica, verga. No. Así como es mi mujer, me desmadra en ese momento. Sí, sí te va a desmadrar. Sí, 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 claro. ¿Tú qué haces si escuchas ese pedo? No, 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 no. O sea, no, le doy una cachetada. Y la traigo dormida. Oye, le doy una cachetada con mi verga. O sea, un verga. Sí, literalmente le das un verga. Pero me acordé de eso, güey. No, porque sí, es un comentario indiscreto, güey. Muy. Muy indiscreto. Muy. No, no. Pero eso será porque crecen y la andropausia y la menopausia hace que pierdan la conciencia y se hagan más pendejos los hombres. No tienen nada que ver la edad. No. Uno ya nace, pendejo. Ah, bueno. Uno ya. Bueno, sí, muchos hombres la cagan, sí. Y no te vas a meter con la edad de los hombres. ¿Por qué no? Y menos cerca del 41. ¿Cuántos años tienes, Luis Fer? ¿Ves? ¿Por qué te manchas? Vale. 40. Pero, güey, te sigues viendo súper chavito. Sí. Pues son las cremas, gordo. O sea, son las cremas. Son las cremas y es la actitud. O sea, la actitud hace que seas, que te veas jovial. Te ves más chavo de tu edad. Y trato de cuidarme. O sea, no de cuidarme, de ponerme cremas. De pronto, pues tú sabes que yo fumo, ¿no? Piedra, foco. No, yo fumo cigarro y he tratado como de irle bajando. Porque también, si te pones a leer, investigas y demás, sabes que el humo del tabaco, bueno, el tabaco te va dañando la piel. Exacto. Los dientes, el cabello, pierdes gusto en la boca. Güey, sí. Entonces, de pronto es como de, ah, cabrón, ¿no? Empiezas a bajarle, empiezas a cuidarte. Entonces, trato de tomar menos café, era muy cafetero. Me podía tomar tres litros de café. ¿Y el café te afecta? Claro. Ay, no es cierto. Eso yo no lo sabía. Sí, o sea, si café y cigarro, muñeco de barro. Exacto. Es un antioxidante natural. Pero si tú lo tomas en exceso, como yo, que me tomaba un litro, dos litros diarios. Yo también. Chócala. Te jode. Entonces, ahorita ya, pues ya trato de cuidarme. Y sí, pues las cremitas, obviamente. Aparecemos ante la cámara. Oye, y tú te defines como chavo ruco. Pero ¿cuáles son las características principales de un chavo ruco? Pues el que se sigue vistiendo así. Con Jordan, con cadenas, con sudaderas. Con cadenas, sudaderas. Trae un diamante acá de Wisin y Yandel, perrón. Qué obre, carnal. Oigan, y también los chavos rucos que ya empiezan a perder pelo recurren a... Ah, es horrible. El pelo de muñeca. El pelo de muñeca es de la serie. O sea, pero se injertan pelo y se les nota, se les ve los hoyos. Es que de un hoyo salen 500, güey. O sea, se les ven los hoyos. O se ponen bisoñones muy extraños. Sí, güey. Sí, como un zorro pegado así, ¿no? Bueno, de Adal Ramones no vas a estar hablando. Oye, pero sí, creo que... O los que se tiñen, bueno, se ponen este polvito, ¿no? Ah, el polvo de Germán Montero no vas a estar hablando. ¡Oh, no es cierto! Qué feo. No, no es cierto, no es cierto. Pero sí se ponen este como un polvo cubre bromas, ¿no? Sí, güey. No sé cómo se le llame, pero lo veo mucho en los foros ahí en Televisa, ahí en maquillaje. De repente llegan compañeros. O que le respiras en la cabeza a uno y... ¿Qué pedo? Sale una luna de polvo y... Le das un zape y sale el polvo. Con efecto especial. Ay, te voy a traer efecto especial. ¿Sabes qué también? Que les empiezan a doler las bromas de los amigos, güey. De que ya te empiezan a decir... Uy, que se ofenden, güey. Que se ofenden, güey. Sí, güey, ya no mames. El pinche ruco. Pero eso ya no es de chavos. No, eso ya es de... Ya es de muerda, almohadas. Perdón. Oye, y los que se ponen pectorales y así. Oye, oye, de muchos de Televisa no vas a estar hablando. O de boxeadores, ¿no? También. O de... ¡Oh! No, no es cierto. Bueno, espérate, es que es lo mismo, ¿no? Una onda, no de chavo ruco, sino de alguien ya en la andropausia, cuando se niega a madurar, es pues ya estar muy viejito y comprarse autos deportivos, ¿no? O sea, como que no combina. Como que sí tiene que... A ver, la magnificencia y la abundancia puede llegarte ya de muy viejo. No vas a dejar de darte un gusto, de comprarte un Ferrari, un Lamborghini o algo, porque... Oye, si yo me la paso chingándole en los foros tantos años y de pronto no me alcanza la feria y un día me compro la lotería y me la gano a los... ¿Qué te gusta? ¿70? Claro. Y digo, no, mami, ya voy, te estoy como en el agua tibia, ¿no? A punto de enfriarme. Pues me lo compro, chica. ¿Cuál es el problema? Sí, ese sí. Bueno, o sea, yo, para mí sería más interesante ver a un hombre de cierta edad en otro tipo de carro, ¿sabes? O sea, en el de Galloso. En el de Galloso. En la carroza fúnebre. Con el testamento a mi nombre. Exacto. No, mami, güey. No le pierdes. Oye, ¿sabes qué? A mí sí me causaría un pedo cabrón hablando así de quedarte calvo y todo. Señores, si se están quedando calvos, no se arruinan el pinche queso a Oaxaca, el turbante, ya sabes, de nuestra biología, güey. O el último que queda para adelante, ¿no? Sí, güey, neta. Arránquense esa mierda y arrapense completo, güey. Sí, se ven mejor pelones. Atentamente, un pelón. Amigas, amigos, ¿cómo se ve su cabello últimamente? ¿Están buscando una solución sencilla para tener un cabello más grueso y más poblado, pero que realmente funcione? Pues les tengo que contar de MyBiotin Proclinical. Porque con solo tomar una simple pastilla al día, estarás disfrutando de un cabello más grueso en tan solo tres semanas. MyBiotin está respaldado por la ciencia y es 40 veces más biodisponible que la biotina regular. Es por eso que funciona tan bien. Date prisa y compra ya tu bote de inicio para 30 días de MyBiotin por solo $9.95 con la suscripción de autoenvío mensual. Entra hoy a www.mibiotina.com, diagonal, el potrero. Repito, www.mibiotina.com, diagonal, el potrero. Ahora, vamos a hablar, como lo dijimos desde un principio, la menopausia en hombres, que es la andropausia. La andropausia. Tú has tenido este pedo de reducción del deseo y de la actividad sexual. Al contrario, al contrario. Mientras más cerca estoy de los 40, digo, cabrón. 40, cabrón. Bueno, 41 ya. Ay, cuánta pinche diferencia, 40, 41. Bueno, no, ahora que me hice la vasectomía. Puta, qué rica balacera. Güey, el nivel, el nivel de deseo sexual ha crecido muy. Pues es que ya no haces daño. Ya no inflamas la barriga. O sea, el líbido, o sea, yo veo a mi mujer y por supuesto que... Hasta para hacer el fatality ahorita, hermano. Oye, pero a muchos les pasa lo contrario. A muchos les pasa lo contrario. Pues qué suerte tienes. No, yo no, mi mujer. Como pantera. Tú has estado con un hombre andropáusico que no se le antoje decir. Sí, me coño bien seguro. O por ejemplo, se le disminuyen las erecciones espontáneas o tiene disfunción eréctil. No, no, no me ha tocado. Me ha tocado estar con hombres, sí, mayores que yo, pero no han tenido ese problema. O sea, no, no me ha tocado. Ahora resulta que todos los viejos son panteras, ¿no? Oye. De los de 40 no nos están hablando. No, pero te estoy hablando de un cincuentón y la verdad, o sea, tampoco he tenido una relación así formal con alguien de esa edad, pero los encuentros que tuve con alguien casi cincuentón, la verdad, muy bien. O sea, yo no vi como un estado de ruques. ¿No viste molestias o hinchazón en sus mamas? Hubo vigor. No, hubo, 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 hubo mucho vigor. ¿No viste molestia o hinchazón en sus mamas? No. No, porque eso también es una. Eso también les pasa. Pues cuenta la leyenda. No sé, a mí no me ha tocado todavía. A ver, hazte así. Sí, chichir de plátano. Espérame, espérame. Explorando. No, no, no. No, nada. Todo en su lugar y no traigo corpiño, ¿eh? Ah, a ver. Infertilidad. Pues no sé, yo no soy hombre. No, pero pues, o sea, no sé cómo funciona ese desmadre, güey, ¿o qué? Pues no sé. La vasectomía ya cuenta como un... No, obviamente ya puedes, ya soy, yo ya soy infértil. Pero pues mira, tú ya tienes también muchas cosas de pérdida de altura. Oye, eso sí es un... Eso está muy claro. Está que yo también tienes pérdida de altura. O sea, que yo sufro de la andropausia desde que nací. Desde los 12 años te quedaste en la andropausia. Chinga. Pérdida de altura, ¿no? Fractura por traumatismo, adhesividad mineral ósea. Ah, ya me voy. No estamos deprimiendo, ¿no? O sea, me están describiendo. Y también tiene bochornos y sudores. Mírame, mírame. Hasta brillo. No, ya vamos a... Oye, pero los hombres también tienen bochornos y sudores en la andropausia. Yo pensé que eso solo era de las mujeres. Y les... No sé. Digo, yo no sabía. Yo tampoco sabía. Yo escuché ahí. A las mujeres, ¿cuándo les da la menopausia? A mí no me ha pasado. A las mujeres, ¿cómo les da la menopausia? Es que varía mucho, ¿no? No es como... Hay mujeres de 50 años que aún no tienen la menopausia. O sea, ¿tú y ahora tienes menopausia? No, jamás. No, y hay mujeres a las que la menopausia les dura mucho tiempo. Ese proceso les dura hasta 5, 6 años, 10 años. Y si no te lo tratas, o sea, te... ¿Y cómo se trata? Puede ser fatal para la familia. Sí, todos. ¿Y como hombre también puedes tratar la andropausia o qué? Yo me imagino que sí. O sea, es el mismo proceso. Empiezas a perder lívidos. Empiezas a dejar de segregar ciertas hormonas. Recurres a la pastilla azul más de lo normal. Exacto. Yo me imagino que debe de ser como el mismo proceso. Hormona de crecimiento por este pedo de la baja densidad mineralosa. No, pero yo ya no crezco. Yo aunque crezca, aunque me tome esas pastillas, ya no. Oye, en la andropausia ya compras plataformas para que no se note que has perdido altura. O las plantillas que ya traen... No, no es cierto. Taconcito. Taconcito. ¿Qué opinas de esta nueva camada de tiktokers, influencers que se hacen llamar actores? Mira, yo creo que zapatero a tu zapato. No es fácil ser actor. Ok. El que crea que... Y tú ya lo viviste. Sí, sí. No, para ser actor hay que tener una preparación, hay que estudiar, no nada más. Y si no tienes la preparación, entonces por lo menos debes tenerle un poco de respeto a las tablas. No nada más, ah, yo soy Juan Camaray y ya te lo aprendo. No, me ha tocado trabajar con muchos. Tú eres uno de ellos y tú eres de los pocos que realmente yo digo, mi carnal se salva de la cama y no porque estás aquí. No, porque yo te vi cantar, yo te vi bailar, yo te vi, yo te he visto actuar en teatro, que no es nada fácil en un musical. Pero de pronto vas, vas a ver una obra de teatro y te encuentras a Fulanito Pérez que en tu casa lo conocen, pero que tiene millones de seguidores y que está ahí porque la gente lo contrata para que la gente vaya al teatro a verlo y no van a verlo. Pero eso es real. Sí, 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 sí. Yo siempre digo si te vas a subir sin experiencia, por lo menos ten respeto a la tabla y trata de prepararte lo más que pueda. Lo mínimo que debes hacer es prepararte, estudiar, tener una creación de personaje, tener una psicología de personaje, tener un análisis de texto. Eso es lo mínimo que debes hacer. Si no lo tienes, entonces luego platicamos de lo que son, de lo que están haciendo. Pero lo peor es que muchas veces se suben al escenario y creen que lo hacen bien. O sea, que ni siquiera aceptan el hecho de que. Es que ahí está hablando, ahí está hablando una falta de educación actoral. Totalmente. Lo primero que te enseñan en la escuela, o por lo menos lo que a mí me enseñaron en la escuela de teatro, es no dejes que el ego hable por ti. Tienes que hablar tú como actor. Si tú piensas que está bien hecho, estás de la chingada. Yo viví esa experiencia con Luis Ferro. Yo nunca había hecho teatro antes y nunca había hecho. O sea, ya sabes, tipo Astorela. Dejás en la escuela. Pero cuando llegué a la primera lectura, ¿te acuerdas de este pedo? Lo voy a contar. Fue vergonzoso. A ver, cuéntanos. Pero bueno, termina, termina. A mí me hablan, me dicen, oye, vas a hacer un obra de teatro que es un musical. Y te dije, ah, chingón. ¿Qué puede salir mal? Llegó a la lectura y era una obra de teatro que había gente pesada. O sea, estaba Alejandra Ábalos, Omar Fierro, Alejandro Tomasi, Luis Ferro, Ivonne Montero. ¿Quién más? ¿Quién más estaba? Estaba Agustín Narana. Agustín Narana. Sí, sí, sí. O sea, sí puro choncho. Sí, sí, sí. Y yo nunca antes había tenido ningún tipo de lectura, ni ninguna preparación. No sé, nada más que lo que te enseñan en el, en el Cefat, en el CEA y esas pendejas, que la net, perdón, no. En esos lugares. Y yo llegué y ya se acuerda que me dice, tú vas a ser Emilio. Entonces hacen la lectura y empiezo a leer, pero yo así de que bandera de México. Legada de México. Y de repente sentí la mirada de todos los actores. Todos, todos, todos. Todos de que, ¿y este pendejo quién es? Ajá. Y obviamente, pues yo sí me tuve que bajar de mi pedo y dije, güey, tengo que aprender. Y me junté con Luis Ferro, fue mi compañero de Camerino. Y Alejandro Tomasi también me enseñaron un chingo de cosas en el teatro. Uy, Alejandro Tomasi. No, ¿qué maestrasos tuviste? Pues eran los únicos dos, porque Omar Fierro me trató con la punta del zapato. Y ese güey me lo gané después cantando, güey. Sí, hasta que te escuchó cantar. Hasta que me escuchó cantar fue que dijo. Fue tu arma, fue tu arma. Fue tu arma. Fichipotro sí canta, cabrón. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que también dicen, ¿cómo va la frase que no hay buen actor si no hay un texto bien aprendido? Digo, va algo así. O sea, también hay muchos actores que se han hecho claro en teatro y que claro que uno les reconoce la trayectoria, pero también son flojos y se confían. Sí. Yo creo que actor. Se aprenden las cosas. Si tengas la experiencia que tengas, tienes que tener, como dices tú, un respeto al texto, un respeto al... Sí, perdón que te interrumpa, Yeka, pero que, o sea, por ejemplo, esta escaleta, hay alguien que se tomó el tiempo de escribirla. Claro. Y que le craneó y que dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer primero? Ok, la bienvenida, después las preguntas de la familia incómoda, pero ¿qué vamos a decir? ¿Y cómo se va a desarrollar? Hay alguien que se aventó por lo menos media hora planeando esto. Por lo menos al trabajo de esa persona debes tener un poco de respeto. Pasa lo mismo con un libreto. Hay alguien que está planeando una historia, ¿cómo la aterrizo? Ok, ya lo hizo. Ahora tu actor, simplemente lee lo que está aquí y da la interpretación. Sí. Y déjate guiar por el director. Creo que cuando los actores caemos en esta zona de confort decir, no pasa nada, ya me lo sé. Sí, no, es lo más pendejo que puedes hacer. Es lo más pendejo. Ay, no lo he estudiado. Ay, ya, la siguiente. Sí, simplemente para un casting. Tienes que llegar. Sí, bien aprendidito. Truchita, porque no sabes cómo va a ser el director de casting. Y vaya que hay güeyes de la chingada que te quieren meter el pie. Hay unos que te dicen, a ver, sí, ok, tu papá se siente chaborruco y te la pasa sacando, lo quiero así tal cual como está. No le puedes cambiar una sola palabra y tú así de, ok, va. Ajá. No, tienes que aprender a lidiar. Por eso decía, sí, tienes que prepararte, sí, tienes que por lo menos tallerear. Si no tuviste el tiempo porque ya estás grande y tienes veintitantos y de pronto la edad para estudiar actuación ya se te pasó. No, siempre hay talleres en muchas escuelas muy buenas. Para señores, para adultos. No, no, de hecho, de hecho, la escuela de Pati Reyes Espíndola dan talleres para avanzados, no? O sea, para para ya personas adultas. Este con el maestro Luis Felipe Tobar. Siempre hay escuelas que te van a decir cómo pararte frente a la cámara, cómo agarrar un libreto, cómo, cómo, cómo actuar. Y cómo actuar para cine, para teatro y televisión, porque son muy diferentes todas. Oye, qué era lo que ibas a contar, güey? De qué? De ahorita del teatro. No, no, no. De cuando te vimos en esa lectura, yo fui uno de los más sorprendidos porque dije, ah, no mames, el potro, el de Acapulco, güey, qué chingón. Y cuando lo escuché leer, fue así, tal cual, como lo dijo él, fue así como de. Oh, oh, madres, güey, híjole, no, si sentí feito, si sentí feito, imagínate cómo sintió las miradas de todos, pero, pero algo que siempre le reconozco. Yo se lo digo muy pocas veces, pero algo que siempre le he reconocido al potro es este afán de superarse el mismo, cada cosa que hace, cada proyecto que se trepa y lo acabo de ver otra vez en este, en este pedo de la bailada. O sea, era chingale y chingale y no lo hago para para sacar buenas calificaciones, lo hago para ser mejor yo. Sí, no? Y eso es alguien que habla de alguien que tiene un compromiso primero con él como artista, como profesional y después si tú quieres con el público, con los jueces, en este caso de la bailada. Pero es alguien que está todo el tiempo macheteándole y está preparando. Sobre todo porque nosotros debemos entender que en esta carrera uno nunca termina de graduarse y tú no debes de dejar de estudiar. Yo, yo, por ejemplo, no nací con esta voz virtuosa que me hubiera gustado, pero yo no dejo mis clases de canto y yo sé que lo hago mejor que el año pasado. Sabes? Y no las voy a dejar, no? Y yo creo que todos tenemos que ser virtuosos, sobre todo en este mundo que pues ya ahora también cuenta el número de seguidores que tienes. Uy, que eso es bien importante, no? Eso ya es muy importante para entrar en un proyecto, ya ni siquiera el talento, no? O sea, ya ni siquiera el talento. Entonces, hijo, le estamos compitiendo. Y ahí tienes que entender, perdón, tú que tú que estudiaste y que tienes una gran carrera y que de pronto estabas como rejego y es mi caso a las redes sociales. Actualizarte, güey. Actualizarte es ok. Cómo ocupo las redes sociales? A favor que me piden? Pues que tenga seguidores. Qué tengo que hacer? Pues subir el número de seguidores. En mi caso sería OnlyFat. Haces videos para que para para que la banda te siga y tener como este respaldo virtual no tecnológico que te piden de pronto en los castings hoy tus números se dirán en Tito. Ahí está. Ajá. Sí, claro. En Instagram. Ahí está. Ay, ya tengo mi palomita azul. Ya estoy verificado. Ya estoy verificado, pero también me sé mi texto. Ajá, sí. Y soy actor. Y soy actor. Sí, exacto. Hace rato que decías esto de un actor tiene que seguir. Entrenándose. Yo tengo una analogía. Creo que los los y tú lo vas a entender bien, Potro. Creo que los los actores somos como futbolistas, como un futbolista. Si un futbolista no no está entrenando, no va al gimnasio, no le pega el balón. Pierdes ese toque. Claro. Pierdes el físico. Es exactamente igual los actores. Si no estás tallereando, si no estás entrenando, de pronto pierdes como te vas oxidando. Bendito, bendito microteatro, porque fue para muchos. Era un taller. Era un taller. Nuestro gimnasio. Sí, sí, sí. O sea, esto de dar seis funciones seguidas durante jueves, viernes, sábado y domingo. Veinticuatro funciones a la semana. Sí. Una cosa brutal. Y doscientos pesos al mes. Y doscientos pesos al mes. Será bien bonito. Digo, eso vale. Vale madre, ¿no? Independientemente. Mucha gente y muchos actores y muchos artistas lo hacen literalmente por amor al arte. Y a mí me encanta verte trabajar, Luis Ferrer. Eres muy fragón, eres un gran actor, cabrón, eres un gran amigo, eres extremadamente talentoso, güey. Y quiero saber ahorita en qué otras cosas vas a estar. Ya te vi también en pincho Netflix. En todos lados estás, güey. En todos lados andamos. Ya está, vendemos mole los domingos, ahí en la casa. ¿Para qué andes rascando la cazuela? Exacto. Sí, 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 me gusta. Sí, 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 sí. Bueno, ya. ¿En qué andamos? Estoy preparando una serie que se llama Cada Minuto Cuenta, que habla sobre los terremotos del ochenta y cinco. Puta. Me toca hacer ahí un personaje que está increíble, que es un topo de esos rescatistas que surge. ¡Ah, qué padre! Está maravilloso. Son dos temporadas, es para Amazon. Estoy también preparando otra serie que se llama Taxi Libre para Televisa. Una serie de comedia, donde ahí nos toca estar echando risas. Está bastante, bastante chida. Es como una sitcom y todo sucede en un taxi. Es pura comedia. Yo me imagino que es un taximexa, güey. Es un taximexa, obviamente. ¿Un bochó o qué? No, un zurito. Un zurito. Que va de revés ahí. O con la alambada, ¿no? La banda puede ir al cine a partir de ya a ver que viva México. La película de Luis Estrada. Ahí estamos haciendo algo que yo nunca pensé que iba a poder hacer, que es cantar. Es un personaje que es un mariachi dentro de toda esta familia de los reyes. Aprendí a tocar la trompeta, aprendí a tocar la guitarra. ¿Y qué tal la trompeta? ¿Bien chino? Bien pulida. ¿Eso? Brillosa, brillosa. Y los labios vienen. Seco. Ahí nos pueden ver y, por supuesto, en las redes sociales, en el canal de YouTube. Ahí andamos. Qué chingón, mi Luis Fer. Me encanta que te vaya bien. Me encanta verte en todos lados, güey, porque eres un chingón. Gracias, hermano. Y aparte, eres mi amigo. Ah, güey, boom. Ay, bésense. Les pese a quien les pese. Exactamente. Muchísimas gracias también a ti, YK. La pasé muy bien. Muy chingón. Querido Luis Fer. Pues ya, vámonos a la chingada. Chicos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, striven! Gracias por ver el video.